Una vez más, trata de limpiar el piso conmigo, pero yo siempre te voy a parar. Lo hice desde Cuba y hoy que estamos de tú pa' tú, te voy a aclarar las cuatro verdades que mucha gente no se atreve a decirte. Te dije que cada vez que me ataque, te voy a responder. Yo no te considero mi enemigo porque yo si tuve enemigos reales. Con todas las personas que yo siempre me he reunido, que me han hablado mal de ti, yo siempre les he dicho, no es mi enemigo, no me interesa, porque yo estuve en la caliente y yo sé perfectamente quién tú eres. Y como tú sabes perfectamente que yo sé, hoy te voy a demostrar una vez más quién tú eres. Antes de que me ponga la foto, dale por favor, ponme el videíto del día de hoy donde me estuvo una vez más tratándome de embarrar con cosas que a mí no me interesan, con cosas que yo jamás en mi vida he dicho porque no me dedico a eso. No soy una persona tan pero tan baja como los que me quieren acusar. Escúchalo que acaba de decir hoy en el programa. El hecho de dar la opinión que le dé la gana, esa es su libertad y ese es su derecho. Pero si usted me acusa de robarme cinco contenedores o si usted me acusa de pedofilia, que también estaba incluida en esta demanda porque era Clara Cabrera, junto a Alain Paparazzi, junto a De Semer Bueno, los primeros que echaron a andar todos estos ataques que aún hoy, años después, tengo que seguir enfrentando de las ciberclarias y ahora de mis contrincantes políticos. Primeramente, déjame desmentirte una vez más y ojalá que sea la última de las tantas veces que te he desmentido. Primeramente veo bien pero bien dudoso que tú le digas a tu público que tú me estás demandando por supuestamente algo que supuestamente yo dije cuando estaba en Cuba. Cuba no aplica. Las leyes de Cuba y de los Estados Unidos no tienen que ver una cosa con la otra. Entonces, la bufonada, la mentirona que acaba de decir de que supuestamente tú me habías demandado o que supuestamente yo estaba en una demanda porque supuestamente yo te estuve acusando a ti de pedofilia cuando tú sabes perfectamente que jamás en mi vida nunca te he acusado de eso. Y no es porque no lo creas y no es porque no me lo imagines porque aquí todo el mundo sabe que tú siempre has sido de la potajera, tú siempre has sido de los bajiticos, de ahí, de 23 y Malecón, del Chupi Chupi, de la canción de Osmán y García. Nunca lo he hecho porque realmente yo soy un hombre y lo que tú hagas con tus nargas, con tus fondillos, a mí realmente no me interesa. Entonces, sácame de ese grupito que supuestamente estuvo hablando sobre esos temas íntimos de los cuales a mí nunca me han interesado. Aparte, ¿cómo me vas a embarrar? ¿Cómo me vas a unir a gente que eran tus amigos? Tú hablas de Erick de excepción, que Erick de excepción ha demostrado obviamente que es un inmoral del cual siempre, desde el principio, que se me trató de acercar, le di un parón. Erick de excepción desde el principio le dije, mi problema con Otahola lo puedo resolver yo. Yo no necesito unirme a ninguna pandillita. ¿Cómo tú quieres unirme a gente que fueron tus amigos? Eran los que te acompañaban a ti a la potajera. Resulta ser de que con los que tú te reunías, con los que tú guarachabas, resulta ser de que tú me quieres meter en ese saco. Gente que yo jamás he visto o he conversado. Bueno, a Erick sí lo vi en Panamá, que fue con el grupo Malafé y el profesor Carlos Lazo y allí protesté en frente de ese concierto. No lo dejamos ni cantar. Entonces, sácame de esa mentirita, ¿ok? Que yo sería incapaz de eso. No obstante a eso, te quiero aclarar. Tú dices de que yo te acusé a ti de pedofilia, algo que es totalmente falso. Que la gente lo diga, son otros 20 pesos. Eso a mí no me interesa. A ti se te olvidó que tú atacaste a mi familia. Inclusive, mi hija acababa de nacer. Tú dijiste en tu programa que mi hija había sido un tarro. Había sido producto de una infidelidad. Que ella no era mi hija. Que ella no tenía mi sangre. A ti se te olvidó que tú le dijiste a mi esposa o que tú hablaste de mi esposa supuestamente que yo era un abusador y que yo la golpeaba. A ti se te olvidó que tú te burlaste de mí porque supuestamente yo dormía en el piso, en un colchón, en La Habana Vieja. Que eso sí fue verdad. Sí. No me avergüenzo. Yo dormía en el piso con mi hija recién nacida. No se me olvida de adónde vino. De adónde vine, mejor dicho. Nunca me ha abochonado de eso. A ti se te olvidó porque por el rumbo que vamos yo soy el mayor perjudicado de las tantas mentiras que tú has hecho hacia mi esposa. A ti se te olvidó que tú me acusaste a mí que me hiciste ver como un ladrón que supuestamente yo me robaba las ayudas humanitarias que la gente enviaba para Cuba para ayudar a los más necesitados. Resulta ser de que tú te estás defendiendo de gente que te está acusando que supuestamente tú te robaste unos contenedores que todavía no se sabe. Yo no puedo confirmar de que tú te robaste unos contenedores. Pero aquí quedó más que claro de que los contenedores obviamente se los regalaron a la dictadura. ¿Ok? Aquí todo el mundo sabe exactamente de que los contenedores si supuestamente llegaron a Cuba Cuba se los robó y ustedes se los enviaron. Se los enviaron con bandeja de plata. ¿A quién le cabía en la cabeza de que la dictadura iba a dejar de que entraran ayudas humanitarias para que el pueblo pudiera proveerse de esa ayuda que mandaron los exiliados? Que regalaron los exiliados. No fuiste tú. Claro, no puedo confirmar de que tú te los robaste. Pero la dictadura sí se los robó porque ustedes se los regalaron. Ustedes fueron los que los enviaron. No sé si fuiste tú, si fue Rosa María para allá pero tú formaste parte de ese de esa traquimaña. Pero bueno como yo te estuve diciendo como yo te estuve diciendo y te estuve alertando que cada vez que tú me difamaras yo nunca te he atacado nunca he hablado de ti tú no me interesas. Y eso es lo que ustedes quieren de que yo le ponga el ojo a ustedes no me interesa quieren hacer rating quieren formar toda esta polémica porque ustedes viven de eso. Te voy a mostrar realmente Ale por favor ponme las fotos de quién realmente era el que tenía vínculos el que negociaba el que le lavaba la cara a la dictadura. No era el paparazzi cubano eras tú tú eras un vocero de esa dictadura. Tú formabas parte del cambio fraude tú tenías un micrófono en tu mano y ese micrófono era utilizado para seguirle vendiendo al pueblo cubano esperanza algún tipo de cambio que jamás llegó. Tú eras uno de los que te codiabas con ellos. Llevo un tiempo enfrentándome a gente que antes pertenecía a ese sistema de engaño a ese sistema de mentira que hoy por hoy se hacen los más patriotas desde el exilio y al parecer se le olvidó de que tú pertenecías a la misma camada. Vuelvo y repito tú hacías el mismo papel del profesor Carlos Lazo. Tú eras el que promovías el intercambio cultural en la era de Obama. Y no te voy a decir yo he puesto los videos obviamente yo he puesto los videos yo no te voy a decir de que tú eras demócrata porque no aquí en Estados Unidos tú puedes ser demócrata y republicano y si mañana eres demócrata y después quieres ser republicano eso no eso no eso no importa pero en la dictadura cuando tú viajabas sabiendo de que Cuba era una dictadura cuando tú viajabas para Cuba tú le servías y tú eras uno de los voceros que transmitía el mensaje equivocado en Cuba tú no eras demócrata en Cuba tú formabas parte de todo ese invento y de todo ese cambio fraude y tú te prestabas para eso aquí están las fotos ahí en Radio Progreso no lo digo yo yo no te puedo acusar de pedofilia porque a mí no me interesa la gente sabe perfectamente quién tú eres a lo que te dedicabas en los lugares a los cuales tú te movías y te gustaban mucho hablando de de eso ponme por ahí porque me gusta hablar con prueba y como yo si te conozco y tú sabes que yo si te sé casualmente hoy cuando estabas haciendo el programa que me avisaron antes de yo empezar el mío y me dijeron oye dice el paparazzi dice otra ola de que tú lo estás acusando yo te reto a ti a que tú muestres supuestamente eso que yo dije en Cuba supuestamente sobre tu persona si tú demuestras eso yo cierro mis redes sociales yo las cierro aunque sé que tú eres un oportunista pues nada eh busqué rápido en tu Facebook porque yo sí me acuerdo de ti y sé exactamente dónde buscar y cómo buscar esta es tu página de hecho estabas transmitiendo ahorita dice qué monada entra a sus cámaras a Radio Progreso la onda de la alegría en La Habana y tenemos las imágenes exclusivas en la del show radial más longevo de Latinoamérica alegrías de sobremesa hemos escuchado como tú te has juzgado de alguno de estos actores de alguno de estos artistas sabiendo todo el mundo que tú servías para darle promoción y no te justifique no que yo fui por el programa no no usted fue a conveniencia a ti te interesaba y tú formabas parte de ese cambio fraude ahora no diría que te mandaron obligado a ti te obligaron para darle promoción a Radio Progreso si escucha y se dan dos de jarabe de pico y tú con la boca abierta y los ojos traviados pero sigue hablándole Chicho no no yo no estaba hablándole directamente a mi refumina tan solo disquisiciones sobre el amor y chichi no es su amor se lo estaba diciendo a ella directamente con el amor en las que nada porque mira Chicho me estaba leyendo unos versos que escribió que escribió quien él eh Otaola yo no necesito hablar de ti yo no necesito hacer rating ni hacer polémica yo no estoy en tu contra sigue haciendo lo tuyo pero sácame de tu boca que aquí estamos hablando con la verdad aquí estamos denunciando a la dictadura a la cual tú pertenecías tú colaborabas con ellos entonces me parece realmente vergonzoso que tú estés tratando de ligarme que supuestamente yo en Cuba dije algo y entonces aquí tú me tenías en una demanda no me interesa nada de ese chisme hermano te lo he dicho mil veces y se lo he dicho a tu equipo de trabajo sigue trabajando sigue en lo tuyo yo no creo en ti yo no te ataco mi único enemigo es la dictadura entiéndelo a qué nos lleva toda esta fajazón toda esta división a qué nos lleva a nada el único que se beneficia con todo esto es la dictadura y tú lo sabes y tú sabiéndolo sigues colaborando y sigues echándole leña al fuego pero bueno ya te respondí ok sácame de tu boca yo nunca he dicho nada de eso no inventes más no me mezcles más con tus antiguos amigos con los que tú compartías no yo yo no compartía con ellos yo a ellos no los conozco ok ni tampoco he conversado ni tampoco tengo ningún tipo de conexión ok ponme por aquí Ale porque él estaba anunciando bueno todo el mundo ya lo sabe todo el mundo ya lo vio él puso esta noticia acabo de ganarle el caso a Clara Cabrera la corte le ordena pagarme 1.8 millones por daños causado caso cerrado Clarita cantará para mí en sus próximos 50 50 reencarnaciones hasta pagar 1.8 en la USA que es un país de leyes claro como es un país de leyes yo sé perfectamente qué es lo que te tengo que decir a la hora que te lo tengo que decir y cómo lo tengo que decir así que tú tienes un equipo legal yo tengo un equipo legal yo estoy aquí en mi esquina pero yo quiero dejarle bien claro a todos los que me están viendo de que esta demanda no se trata por lo que la gente le pueda decir porque él trató de echar miedo él trató más o menos como que tú sabes de de anivelar la situación porque te vi bien alebre estado te vi bien gallito haciéndote el tipo duro oye cuando lo de la demanda de de seme es bueno tú no hablaste con tanta fuerza como la misma que estuviste hoy hablando para Clarita Cabrera porque estuviste como que dejando como que entrever que tú le ganaste la demanda a de seme es bueno cómo es posible si tú eras el demandante de de seme es bueno que estaba demandando a de seme es bueno cómo es posible de que tú llegaste a una mediación si tú eras el demandante en pocas palabras realmente no es como tú lo estabas pintando lo que pasa que de seme es bueno si tenía abogado te hizo frente y no pudiste hacer lo mismo que le hiciste a Clarita Cabrera que realmente no estoy ni de un lado ni del otro estoy del lado de la libertad de expresión y hay algo que hay que dejar bien claro familia no es que él supuestamente haya ganado la demanda por lo que le dijeron no no es que Clarita Cabrera cometió un grave error que fue atentar contra los sponsors cuando tú atentas contra la economía cuando tú puedes demostrar que tus acciones están boicoteando mi negocio y varios negocios cuando tú puedes demostrar delante de un juez de que lo que tú estuviste haciendo afectó la economía y el negocio entonces es una demanda prácticamente ganada pero que la gente no piense que decirle a él sus cuatro verdades te van a llevar a una demanda porque eso es completamente falso uno que estuvo hablando también del tema ponme ahí a Erich de sección el despreciable el impresentable de Erich Concepción que te recuerdo Otahola que cuando tú te ibas de vacaciones tú dejabas de suplente a Erich de sección tu buen amigo quien compartía contigo es decir no me mezcles más con tu gente que esas eran tus amigos tus amistades dice Erich última hora juez determina el pago de 1.4 millones de dólares a Remigia por parte de Clarita felicidades Clara ganaste porque al demostrar que no tienes dinero el pago es de cero dólares bravo por el juez Lenier te dará los derechos de autor para que en un lugar en lugar de bueno ya quítame a esta persona nada este es igual que el otro porque convierten los reveses convierten los fracasos en victoria en que cabeza puede caber de que si perdiste la demanda entonces saliste victorioso lo que yo si te voy a decir y voy a dejar bastante claro yo le pido de favor y se lo está pidiendo de todo el mundo en las redes sociales todo el mundo está hablando de lo mismo si nosotros seguimos en todo este chismorreteo en toda esta potajera jamás vamos a alcanzar y jamás vamos a hacer algo contundente contra la dictadura yo vuelvo y repito yo estoy dispuesto a unirme a cualquiera aunque me difamen aunque digan cosas que jamás salieron de mi boca ni jamás fueron fue mi intención familia a mí no me interesa la gente a mí me interesa el pueblo y es triste que en estos momentos estén golpeando a gente estén reprimiendo a gente y que gente como esta se dedique a tomarse su tiempo en tratar de meterme y embarrarme de esas cosas Ale sigue haciendo tu trabajo mi hermano repito no tengo nada en tu contra sigue enfocado en la dictadura y deja un poquitico el chisme ese venenoso yo nunca he aprobado los mítins de repudio nunca he apoyado ninguna de esa gente que también en vez de enfocarse en los delincuentes que están en este país pero nada entre ellos mismos se entienden y ese problemita no tiene nada que ver conmigo que ver conmigo que ver conmigo